¿Qué es la clasificación binaria? Vamos entonces a tener un sistema de predicción que nos va a decir cuál es la predicción de un método pero vamos a utilizar la matriz de confusión. En el campo de la inteligencia de la inteligencia es una herramienta que permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en aprendizaje supervisado. Cada columna de la matriz representa el número de predicciones de cada clase mientras que cada fila representa la distancia de una clase real. Entonces vamos a utilizar esta matriz de confusión. Para los que les gusta la matemática aquí hay varias páginas donde le explican y miran cómo se calcula al trabajar con esta matriz de confusión. Entonces para evaluar busquemos la matriz de confusión y vamos primero a evaluar el algoritmo de regresión logística. Miremos primero regresión logística. Y sobre los conjuntos de datos él va a hacer pruebas, va a elegir aleatoriamente y va a probar los resultados con esos datos que él va eligiendo. Entonces miren que la matriz de confusión aquí nos da... Ah bueno, la efectividad de este algoritmo de regresión logística ya lo hemos visto en otro vídeo es de 94%. Y miren que él aquí, él predice 19 bien, pero hay uno que es una fruta y lo predice como... Hay uno que es un vegetal y lo predice como una fruta. Y hay uno que es fruta y lo predice como vegetal. Entonces miren que están las columnas de esta de aquí, son las predicciones. Sí, entonces esta es la actual y él la predijo como fruta. Y acá estos 14 las predijo bien, pero aquí hay dos. Por ejemplo, estuvo una fruta y la predijo como vegetal. Noto aquí podemos ver el conjunto de datos también. Podemos ver dónde se equivoca él. En este exactamente es donde él se equivoca. Tenemos que señalarlo acá. En este es donde él se equivoca aquí. El tomate lo clasifica como un vegetal. Sí, siendo una fruta acá. El tomate. Y este también que no lo clasifica bien es... Sí, es el melón. Bueno, ahora vamos a ver otro modelo de regresión. Vamos a evaluarlo. Y por la matriz de confusión. Vamos a ver el modelo acá. Por ejemplo, el modelo de CNN2. Este modelo es poderoso. Entonces, miremos que también lo predice. Entonces, mire, el modelo CNN2 no predice ninguno mal. O sea que por eso es que tiene una efectividad acá de 100%. Entonces, vemos la matriz de confusión y no hay valores que estén en otros parámetros. Está bien. Entonces, mire que la matriz de confusión nos sirve para mirar de forma mucho más cómoda esa evaluación que se hace de los algoritmos. O sea que nosotros tenemos cómo medir la efectividad. Él lo hace por medio de pruebas. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a medir otro algoritmo que es el de árboles de decisión. Miremos que este de árboles de decisión, ¿cómo lo evalúa él? El tri. Mire que con árboles de decisión ocurre lo mismo. Hay dos que no los clasifica bien. Entonces, miremos cuál es el que no clasifica bien. El albaricoque no lo traduce bien. Bueno, miremos otro método de regresión. Este adabux es bueno. Miremos cómo lo... El adabux también perfecto. Por eso él tiene una efectividad al 100% porque hace una buena previsión. Miremos el random forest. Random forest. Entonces, qué tipo de... Con la matriz de confusión. Mire que acá pues con ver este tenemos. Porque mire que random forest acá da 91%. Y acá, 91% en esa matriz de confusión. Acá random forest. Hay dos que no clasifica bien. Son... Aquí dice que... Son dos que son vegetales y los clasifica como frutas. Miremos cuáles son. ¿Sí? Estos dos son los que nos clasifica como frutas. Entre ellos, el melón. Miremos otro modelo de regresión. Pues miremos el descenso del gradiente. No le vamos a hacer todos los cambios que hicimos la primera vez. Pero el descenso del gradiente... Miremos. Tiene tres que no clasifica bien. Las redes neuronales. Pero las redes neuronales hay que hacerles un ajuste. Esta red neuronales... Ah, bueno. Ahí está el algoritmo que lo hizo bien. Y... Red neuronales. Miremos la porcentaje. 100%. Pero mire la configuración de las redes neuronales. Sí, con una tarjeta hiperbólica como función de activación. Red neuronales. Perfecto. Pues con otra configuración, la red neuronales no da muy bien. Por ejemplo, si aquí cambiamos a este... Miremos cómo va la matriz de confusión aquí. Sí, ya no predice bien 2. Entonces, hay que mirar bien los algoritmos para... Las redes neuronales para que hagan bien la predicción. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta un método de regresión. Tenemos CN2. Ahí está. Árboles de decisión. Regresión logística. Rando forest. Descenso del gradiente. Ah, y las máquinas de soporte vectorial nos faltan. Entonces, miremos los SMB. Máquinas de soporte vectorial. Y miremos cómo da. Máquinas de soporte vectorial. Da 3 que no clasifica bien. Que son vegetales y las clasifica como frutas. Esta máquina de soporte vectorial tiene una efectividad de... 88%. 88%. Entonces, esta es la matriz de confusión que nos sirve para mirar bien exactamente... ...cuáles son los conjuntos de datos donde el modelo de previsión se equivoca. Y podemos visualizar estos datos en una... En la tabla. Podemos visualizarlo acá. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?